hola gente bella cómo están todos espero estén muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez es un blog así que como pudieron ver hasta hace poquito en las tomas vamos camino a dejar a mi poroto mayor que entró al colegio primer día de clase de la mitad primera vez también que va al colegio porque va pre-kinder así que va bien nerviosa pero a la vez quería entrar porque para ella es un juego porque va a estar con muchos niños va a conocer a sus tías así que dentro de todo va feliz que vamos con la romy acá la romy va de chofer pidió medio administrativo en el trabajo para ir a dejar a la niña y también voy yo porque porque estoy nuevamente trabajando desde la casa estuve esa semanita y un par de días más viajando a viña así que por si no vieron esos videitos de mi regreso a trabajar les dejo acá la tarjeta para que la revisen y vean esos videitos que fueron cortitos pero bueno con todo mi retorno al trabajo así que bueno ahora estamos en la casa nuevamente estamos con un sistema medio mixto de trabajo nos toca de manera remoto y algunos días o algunas semanas nos va a tocar también presencial así que en eso estamos buenísimo igual porque puedo estar en estos momentos con mi poroto por ir a dejarla al colegio en su primer día que bueno para todos los papis para todas las mamis es súper importante y uno se emociona cuando los hijos entran a clase chiquillos aquí vamos llegando y al colegio miren ahí está el colegio que está enfrente coxá y aquí yo estudié de de kinder a octavo básico y el colegio de remita es este que está enfrente así que aquí vamos llegando aquí está súper expedito pero el troncal horrible no es lunes pero realmente parecía que fuese el súper lunes donde hoy día entraron ya todos los chicos y todos los estudiantes día viernes así que así que era un caos un caos un caos un caos venir en auto pero bueno en micro números hemos demorado mucho más y como venimos casi todos en patrota pero lo bueno es que ya llegamos y llegamos bien a la hora así que vamos a ir a entregar a estas chicas su primer día de clase no si es por mientras que no conocen a los papis te emocionaste Romy? si un poquito te dio pena si es que como se ponían a hablar que empezaba el inicio en la etapa y ya y después como ese es un colegio que salen de aquí a cuarto medio entonces es como ay ya está toda grande si pues que la idea ojalá Dios mediante pueda estar hasta cuarto medio en ese colegio y justamente con la bienvenida se pusieron a hablar y es un colegio en un colegio católico así que le enseñan mucho lo que es la palabra de Dios la enseñanza de Jesucristo así que por ese lado estamos contentos aunque bueno hay otras cositas que nosotros no compartimos mucho pero bueno pero igualmente se respeta en relación a la religión católica pero bueno eso es otro tema y claro pues nos hablaban de que uno lo va a dejar ahora que está entrando a prekinder y después cuando salgan de cuarto medio uno también ir a buscarlo al colegio y salir de la mano con ellos así que claro Dios mediante ojalá suceda eso y fue como bien emotiva la bienvenida así que nos emocionamos un poquito y voy acá atrás porque pueden ver ahí en el espejo voy con el otro concho que va a Z y se puso a llorar donde vio que quedó la hermana en el colegio está súper enoja con nosotros debe pensar que fuimos a dejar a la Ema allá así que de tan enoja que estaba y tanto que lloró que se quedó dormida así que aquí estoy con ella yo voy camino a la casa porque tengo que seguir trabajando y la Romy no pues la Romy me vino a dejar ahora la casa y se va a la casa mi suegra un ratito pues si a la Ema le queda una yo creo que va a estar una hora en la casa de mi mamá porque le queda una hora y media claro a las cuatro y media claro se va a la casa de mi suegra como mi suegra también vive allá en Bellotos vive relativamente cerca de ese colegio así que se va para allá y después va a buscar a la Ema a las cuatro y media que sale y después se viene de nuevo para la casa con las niñas y yo me quedo acá en la casa trabajando así que ahí vamos a seguir trabajando en este día viernes de comienzo de clases ¡Hola! ¡Hola mamá! ¡Hola hija! ¡Hola hija! Chiquillos vamos super contentos porque a la Emita les fue super bien en su primer día de colegio estábamos con la incertidumbre de saber cómo le iba a ir si le iba a gustar el colegio qué tal con las tías y llegó hablando maravilla de las tías y que tenía muchos compañeritos así que vamos felices con la Romy sí, lo que pasa es que me molesta un poco el sol sí, es que vamos con todo el sol de frente porque vamos camino a comprar pancito para comer algo porque hace mucha hambre bueno, para comer yo pan porque la Romy está muy gordita dice que está gorda así que nos está comiendo pan come puras fajitas con palta, tomate y carne así que vamos a comprar pancito pero me lo como todo yo porque yo no me siento guatón no, no estoy guatón tampoco así que vamos a comprar pancito ahí al almacén pancito que está cada día más carito también así que ahí vamos contentos, felices chiquillos, un día más acabo de ir a comprar a la feria que está cerca de mi casa fui a comprar pescadito porque nos encanta comer pescadito frito y resulta que la pesca más chica a 2 lucas la pesca pero la más chica 2 lucas hace un mes atrás fui a comprar ahí mismo y estaba lucas, ¿cachai? o sea, ¿por qué tanto subió el precio? o sea, ya es demasiado porque yo, o sea, digamos que ni siquiera tengo pinta de millonario para que me cobran esa plata no sé, o sea, ¿qué onda? todo el lucas una pesca y una pesca chiquitita y que, o sea, ¿qué onda? ¿qué pasa con el país? o realmente es una sinvergüenzura o sea, yo creo que está bien las cosas han ido subiendo todo por todos los problemas nacionales e internacionales que estamos viviendo los problemas que tuvimos acá en el país pero pero subir a 2 lucas una pesca minúscula, ¿cachai? diciendo que la más barata la otra pesca ya estaban a 3 lucas cada pesca la cuestión es como que si fueran reinetas porque, bueno ni hablar de la reineta porque las reinetas están como 8 lucas más o menos o sea, ¿qué onda? ¿qué pasa? uno entiende todos los problemas que ha tenido el país, ¿cachai? los problemas que se están provocando por la guerra en Ucrania-Rusia, ¿cachai? pero yo creo que hay una gran parte sinvergüenzura también de acá de de los vendedores, ¿cachai? y no le echo la culpa también a los vendedores chicos sino que es cadena pues una cadena de aprovechamiento eso eso les quiero comentar para comenzar este día sábado nuestro blog hoy día tenemos hartas cosas que hacer con la Romy y las niñas tenemos que ir a hacer compras al supermercado vamos a ver qué tal porque siguen las ofertas en el día de la Luca vamos a ver si realmente fueron ofertas o o no sino que una disminución del producto nomás que te lo venden a Luca yo creo que por ahí va pero vamos a ir a ver tengo que comprar unas frutitas porque las niñas consumen altas frutas y yo también así que quedamos ya sin frutas y vamos a ver qué nos trae este día sábado así que eso chiquillos ya chicos llegamos al primera parada de nuestro día sábado de la tarde de compras llegamos al supermercado Albi y venimos acá para ver el tema de la leche socroles chiquititas aquí siempre las compramos porque siempre han estado más económicas pero vamos a ver si ahora siguen más o menos al mismo precio que siempre la encontramos en la cajita porque en el libre estaban 3 cajitas por Luca y acá también generalmente nos salían como 300 pesos la caja ¿sí o no? ¡Bapi! 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 ¡Es muy largo! ¡Es muy largo! 9.300 pesos la caja más o menos sí y si no siempre sale 12 si no está en oferta así que ojalá estén en oferta así que ahí vamos a ver un supermercado si la encontramos a ese precio oye esto es Piper la vez que vengo a este supermercado siempre venía la Rony porque la verdad es que como es mayorista pero también vende cosas individuales y la verdad es que primera lo estoy conociendo a ver aquí están la ¿a cuánto está la cajita? no, espera hay que buscar las soprones columnas 400 columnas aquí veis esos soprones pero frutillas igual está más barata porque está 350 cada cajita hay que dividirla cada caja 350 150 así que cada cajita se... a 350 voy y entre son 7 son 1050 pesos las 3 en cambio en el líder estaban 3 por lugar así que están más baratas ahora en el líder pues no encontramos ahí la Romy va a sacar la cuenta si te da 350 cada una en 3 te salen 1050 sí pero me gusta sacarla por 30 ya al final no vamos a llevar nada acá al supermercado vamos camino al líder porque igual estaban más baratas las leches en el líder pues no no encontramos la oferta debe ser como en esta fecha por lo general la gente anda con plata no tiran la oferta así que ahora nos vamos al auto y nos vamos camino al líder porque en el líder queremos ver todos los productos que van quedando a lucas porque creo que está hasta el 20 el tema de la promoción de toda lucas en el líder pero vamos a ver qué es lo que va quedando y vamos a aprovechar de comprar algunas cositas para la semana pero vamos a hacer igualmente un vídeo aparte con los productos lucas que van quedando y queremos comparar si realmente conviene comprar el producto a lucas o no así que eso vamos al auto no pasó nada con la oferta no no está más barato en el uso si por esta vez por esta vez pasamos por este supermercado es porque el líder está con los productos a mil porque la mayoría de las cajas nos salen 2009 entonces nos salen más barato comprar el auto solo por eso solo por eso así que nos vamos al líder hicimos un pequeño desvío en el camino vinimos acá a la casa de mi suegro y tiene muchos gatitos nuevos miren los gatitos chiquititos mira, mira llama a los gatitos tienen miedo tienen miedo dieron vuelta la agüita viste ahí llegó la mamá a verlos llegó la mamá a cuidarlos viste sí cariñito 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 si no ella se enoja ¿verdad? justamente si le damos cariñito no ¿verdad? ay mamá papá ella ya trae más gatitos son muchos si no le va a hacer nada la gatita hija tiene que hacerle cariño papá no si no si no te va a hacer nada la gata grande si tú le haces cariño no te va a hacer nada a no nos persigue a nosotras ella mira ella está tomando la planta ya chiquillos llegamos al líder andamos haciendo algunas compras mensuales hemos visto varios productos a Luca que uno si conviene otro realmente no tanto como por ejemplo los fideos a Luca o salabón de si se salen 700 800 pesos pues como qué onda pero bueno por eso estaba lleno de fideos pero nadie los está comprando porque a Luca no así que aquí andamos viendo precios andamos buscando algunas cositas y bueno el video de los productos a Luca que encontramos en esta fecha que están más o menos hasta el 20 de marzo lo vamos a hacer un videito aparte así que ahí para que estén atentos al canal y lo vean ya chiquillos así que ahí seguimos acá en el supermercado estamos mirando realmente que vamos a comprar sino que nosotros lo vamos a ir a comprar yo cacho que hay mayorista a pie a la cuenta que es mucho más económico que el líder más que nada vinimos para sapear los productos a Luca aquí estamos buscándole también un jarrito a la EMA porque tiene que llevar el jugo el agua para el colegio pero estamos en la definitiva si llevar este este yo creo que este es como más seguro ¿te gustó este hija? si pero lo que pasa es que no lo quiero o este pero este para mí es como medio no sé como más endeble mira se sale aquí sale solo porque ella no quiere llevar jugo tiene que llevar agua igual mejor más sano mamá pero este yo creo que se ve más firme ¿te gustó esa hija? si pero lo que pasa es que no lo quiero que me cierren tanto pero que le dice a la tía que te la abra para que no se te devuelta la mochila si pues le dice a la tía que se lo abre y después que se lo cierre bien ya chiquillos seguimos acá en el super y miren quien apareció en los cereales en el chocapi yo creo que yo creo que se les pasó en azuana no más no es que dice sin azúcar ah por eso dice sin azúcar porque como ya no podían tener el animalito los cereales y apareció el perrito años sin ver ¿no? si y aquí promocionan también claro y está en el otro también y eso estaba prohibido hacerlo pero solamente esta caja está permitida porque las otras no traen y es solamente porque son sin azúcar claro y tiene que salir el lobo sin azúcar ahí está bien porque se supone que hace años que está prohibido que salgan los animalitos cosa que no llame la atención a los niños como tienen mucha azúcar pero claro ahora se pegaron la cachajita y lo hicieron y lo hicieron sin azúcar y volvieron a poner el perrito porque los niños le entusiasman mirenlos mirenlos oye las niñas siempre se chorean de acá el líder en las leches chicas y se la iban tomando así que el guardia igual las vio y las miró super feo pero obviamente le dijimos que lo pagaban porque siempre hacen lo mismo siempre hacen lo mismo asado carnicero está barato ¿a cuánto está? a 5.890 está bonito está bueno 5.890 5.890 el kilo de la carne acá en el líder ¿qué es nuevo? asado carnicero y nos salió súper buena porque bueno aquí dice que sirve para la olla para el horno y para la barrilla que es blandita la romi la hace frita siempre y queda blandita y queda blandito y obvio pero la técnica es que se haga o sea la compra o la hago porque si la congela se pone dura justamente porque la carne congela se pone dura el tiro pero esta uno la compra la hace de inmediato y queda mostrante frita y bueno y a la parrilla queda mucho mejor así que ya saben ya la carne en el líder está re barata hoy vamos pasando aquí por el área de los yuguríos estos son los refrigeradores y la Antonia está congelada ¿te dio frío, hija? ya, vamos vamos de acá que le dio frío que es cuadrica que no hace ni frío ahora sí ahora sí ya ay, que le dio frío ya, compré una pipa y eso por qué lo compró porque no podía abrir el agua le digo a la tía le dice a la tía que le abra para que pueda tomar y compré también un dorito ya, ¿qué más compró? sí, comela dámela no, no, no discúlte falta de la pasta también compré paletita muy bien son exactamente 10 para las 9 y acabamos de llegar estuvimos todo el día afuera pero pudimos comprar varias cosas en el supermercado también fuimos a la feria hicimos todo lo que teníamos programado a hacer hoy día así que por esa parte buena pero estamos súper cansados súper cansados tengo cualquier hambre porque no hemos comido nada desde el almuerzo así que yo creo que vamos a preparar una una hamburguesa compramos estas las super beef que son bastante buenas son económicas ¿qué quiere hija? ¿qué pasa hija? ¿qué pasó? en un día voy a al colegio que se llama pan 23 ay qué bueno que moda voy a ir al colegio que se llama pan 23 estaba súper contenta menos mal así que requiere ir al colegio requiere ir al colegio ya pero si es sábado pues tienes que ir el lunes estaba contando que compramos estas que son económicas y son bastante buenas no son fabulosas pero son bastante buenas así que yo creo que las vamos a preparar las vamos a comer con pan una partita y nos vamos a hacer una hamburguesa tenemos ahí la mesa llena de cosas porque llegamos recién del super dejamos todas las cosas que ir ahí así que ahora nos vamos a ordenar vamos a sacar todo para poner a tomar té porque estoy cagado de hambre y la roma igual las únicas que han comido son las criaturas estas mire la otra está comiéndose un dorito fanática de los doritos fue igual al papá no sé por qué así que eso chiquillos vamos a preparar una hamburguesita para comer algo yo estoy tomando y nos vemos y nos vemos y me dice la hamburguesa con tomate palta harta mayo ketchup y mostaza y en pan barrio porque no teníamos el otro pan de hamburguesa pero en pan barrio queda igual buena así que al fin me tengo cualquier hambre y la romi está preparando unos mojitos así que nos vamos a comer la hamburguesa con mojitos la romi hizo un mojito ya se lo tomó ya también ya se comió la hamburguesa sí ya me quedó un poco hoy fuimos al supermercado y la la Ema y la Antonia se portaron pero super mal ¿cierto? super mal estábamos super estresados y aparte que se nos ocurrió ir ahora día sábado estaba lleno en hora punta y estaba repleto el supermercado y más que las dos niñas se portaron como el forro así que no llegamos super estresados tenía hambre así que uff llegué pero uff ya estoy así como medio medio tenso pero bueno así que el arroz me hizo un mojito papá yo lo miro ya y vamos a a relajarnos un poquito porque los fines de semana se nos hacen super cortos demasiado ¿cierto? sí sí es como que hay mucho que hacer como nosotros estamos todos de luna viernes trabajando el sábado y domingo lo dedicamos a hacer las compras a ir a visitar gente mi mamá mi suegra son super celosas con nosotros siempre nos están preguntando cuándo vamos a ir a verlos cuándo vamos a ir a verlos así que también los sábados tenemos que dejarlos para ir a verla a ellas pues hay que hacer las cosas en la casa bueno yo creo que a varios también ustedes les debe pasar pero pero bueno ese es el ajetreo normal que que tenemos fin de semana y y lo dirían el día fue caótico había mucha gente sí apenas se podía caminar por lo posible si no se podía ni caminar la parte de cómo está el tema de la de la oferta a Luca aunque chiquillo la verdad es que realmente poniendo una balanza el todo a Luca en el líder realmente yo creo que igual es positivo porque pudimos ver que igual habían varias ofertas y sobre todo si hay más productos de los que estaban a Luca en comparación no sé por ejemplo el tema del champú el champú el normal que hace 370 parece que era 370 380 ml costaba 4950 pongámosle 5 lucas y el champú el otro chiquitito de 180 estaba Luca así que obviamente imagínate te lleváis por el precio de un champú normal de 5 lucas te lleváis 5 de esos y hacen 900 ml así que conviene harto el tema también los chocapín los chocapín también convenía llevarse 2 porque te salía no inclusive llevarse 3 y te salía mucho más barato que comprar uno normal porque en el normal salía 3100 pesos y te lleváis 3 por lucas y así hay como el doble hace 600 eran 220 220 lo de mil pesos así hay 620 la caja de mil pesos no había 220 hay 220 claro si llevaba ahí 3 así hay 660 claro si hay 660 60 por 3 te salía 3 lucas y la caja normal te salía 3100 pesos y traía 300 y algo milíramo milíramo bueno por lo que sea pero de todas maneras convenía y otras cosas que definitivamente era el mismo producto el mismo precio pero en una porción pequeña el arroz no convenía no convenía y el arroz no convenía y también vimos el tema de los fideos como te ponen como en oferta un paquete de fideos tallarines carosi o si a luca es que los lucchetti no es que los lucchetti estaban a mil cincuenta pesos los carosi o sea entonces para ello era una oferta claro pero porque subieron los precios pero mil cincuenta pesos un paquete de fideos o sea la onda y que te lo ofrezcan a luca como en la gran oferta eso yo encontré medio raro pero por lo general si convenía harto nosotros igual trajimos varias cositas de hecho lo pueden ver en el video que que hicimos de los productos a luca en este supermercado pero en general bastante bueno así que eso uy está rico esto y este como lo hiciste le eché la menta el limón azúcar flor el hielo el ron y el agua el dani de pino bueno este le queda nada el agua soda pero le quedó bueno le quedó bueno 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 así que aquí estamos compartiendo para ya terminar el día porque ya es tarde ya nos vamos a ir a acostar mañana un nuevo día estamos súper cansados las niñas están comiendo la Ema para ya tener la Ema comiendo la Antonia ella también ya comió y ya los hijitos van a empezar a hinchar que tienen sueño todo así que ya nuestra vida después con niños cambió cambió totalmente nosotros ya también tenemos que estar al ritmo de ellos ya imagínense el fin de semana a las 10 ya estamos acostados nos ponemos a ver tele y al final pasamos a ver repoco porque nos quedamos setas si en la mañana en la semana se despiertan como a las 8 8 y media o 10 9 si y el fin de semana se despiertan a las 7 6 y media hay gente un nuevo día día domingo son exactamente las 9.20 de la mañana y nos levantamos tempranito porque voy a buscar a mi mamá que tiene que hacerse un examen en la clínica sí día domingo y le van a hacer examen así que para allá voy voy a buscarla está hace varios años con un problema en las piernas en los meniscos de la rodilla y cada vez que pasa se le va acentuando más el dolor porque realmente ya son como astillas las que tienen en la rodilla así que prácticamente ya le cuesta mucho caminar y cada vez que pasa más el tiempo se le va se le va complicando más estaba esperando la verdad es que empezó a ser todo público ya hace un par de años pero imagínense voy a ya no sé cuántos años han pasado y aún no tiene realmente una solución en el sistema público así que empezó a verselo de manera privada sale tremendamente caro ya llegamos a la casita con mi madre va a medir a dos pa podía abrir la puerta sí ah ya mire dale paso sí le paso un palo fue todo súper punto porque tenía hora la dime y en punto la atendieron la metieron a la sala para el tema de la resonancia y estuviste una hora adentro una hora ¿te acordáis de algo? de que dormí escuché música escuché música y me la dormí adentro de la máquina si parece que le dan o sea por eso le dicen que se tome una pastilla primero relajante muscular porque a la hora que entra la resonancia se quedan zetas y ahí estuvo una hora pero dice que no se acuerda que le pusieron una música y nada más así que no súper buena la tensión bueno igual el precio es alto así que obviamente no lo tienen que atender bien el precio que cobra claro pero la enfermera es un 7-7 muy cariñosa muy atenta nada que decir nada que decir nada que decir nada que decir nada de los consultorios no pero el consultorio igual está bien ¿algunas no? ¿algunas no? sí ¿algunas? ¿algunas? hay enfermeras y enfermeras claro así que todo todo súper bien gracias a Dios adelante hijo oye es tan bonito los limones tan bonitos hay unos limones grandes arriba pero nos canta para sacarlos sí pues este árbol da todo el año todo el año y limones son sutis limones sutiles sin pepe es el arbolito el limón todo el año da y está cargadísimo bueno y acá al lado está el palto este palto también todos los años da está gigante y ahora también está cargadísimo de palta 90 kilos sí pues da 90 kilos dice mi madre que da más o menos de palta todo para regalar a la familia y se reparte todo en la familia ese es el corazón de mi madre sí pues todo sello para toda mi familia y ahora me va a mandar con una bolsa llena de limones yo chiquillo la camino a la casa voy a buscar a la Romy con las niñas porque ahora tenemos otra otra actividad tenemos que ir a la casa de mi suegra vamos a ir a celebrar el templo año de la Bárbara de la hermana de la Romy así que llego a la casa se suben las niñas se suben la Romy y partimos por otro lado de nuevo fin de semana super movido pero generalmente son así nuestro fin de semana como estábamos conversando justamente anoche que siempre hay muchas cosas que hacer de hecho nosotros los días domingos en la mañana por lo general vamos a la iglesia y la verdad es que llevamos varias semanas que no hemos ido porque hemos estado llenos de puras actividades así que así son super movidos los fines de semana se nos hacen super cortos y mi madre me mandó acá con una bolsa vamos a hacer el haul de las cosas que me mandó me mandó dos de estos que son dos pasteles de choclo congelados me mandó un trozo de queso el queso hollanero y la bolsa con limones una bolsa llena de limones sutil son exquisitos y así que siempre siempre que venimos a ver a mi mamá nos manda con bolsas un montón de cosas un montón de cosas haciendo unos anticuchitos a la parrilla en el cumpleaños de mi cuñado ahí está mi cuñado que está encargado la parrilla la grecilla y aquí seguimos el fin de semana estamos ya día domingo ya queda poco ya del fin de semana pero no importa aquí estamos aprovechando, celebrando con los cabros, ahí está el cedo nos llamo weón, aquí está el parrillero del día de hoy aquí estamos con la guagua porque si no me sacan la chucha aquí está el parrillero del día de hoy, mariojando al viento más conocido como el tucam, amor tucam le dicen ahí está donde mira no le ha echado sal ni una wea a los anticuchos pero para allá vamos espera que se doren esa es la técnica de ahí seguimos grabando ya chiquillos chiquillos como ven ya estamos aquí en la casita así por lo general así son nuestros fin de semana que nos vamos para allá venimos para acá nos invitan para un lado nos invitan para otro tenemos que hacer compras y claro y como pueden pudieron haber visto ahí sí en este blog comenzamos el día viernes con el primer día de clase telemita el día de semana el día sábado fuimos a hacer compras a la feria al supermercado después el día domingo compañero en planito a mi madre al médico después la tarde tuvimos una celebración también y todo eso fue nuestro fin de semana así que gente chiquillos chiquillas por favor si es que les gustó este vídeo apóyennos con un buen like comenten también revisamos todo 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 bueno un poquito los mensajes que nos dejan de repente casi nada pero por eso lo revisamos todo así que feliz por eso chiquillos cuídense que tengan un excelente fin de semana y obviamente inicio de semana así que adiós